Tendrá que estar aquí unas cuantas semanas más, ¿de acuerdo? ¿Qué está diciéndome? ¿A qué semana se refiere? ¡Ay, ala! ¡Quién sé qué le crees! ¡Véngale, rápido! Hoy en Volver a Amar No irá a ningún lado, ni a su casa, ni al puerto, ni con la gente que conoce La fábrica está a punto de entrar en paro ¿Por qué? Muchos trabajadores están renunciando al trabajo Volver a Amar De lunes a viernes A las once de la mañana Por Antena 7